En su visita al municipio de Tuxepet, el subsecretario de Regulación y Control de Transporte de la Secretaría de Vía y de Transporte, José Carlos Cervantes Ascona, reiteró que no están autorizados los mototaxis para San Bartolo. No están autorizados, sacar esos mototaxis sería estar en la ilegalidad y nosotros exhortamos a las autoridades operativas, como es la policía vial, tanto estatal como municipal, a realizar los operativos pertinentes para sacar de circulación esos mototaxis o calandrias, como le dicen. No, no están autorizados por parte de la Cevitra, de ninguna manera vamos a permitir que estén en la ilegalidad porque la ley no lo permite. Yo no pienso darles ningún permiso porque no se encuentra en la ley, no está autorizado, hay una veda, no estamos autorizados ni una sola concesión de ningún tipo de transporte. Si circulan de alguna manera, ¿empezarán a circular tránsito? ¿Pueden tratar de tirar algo? Así es, te empezarán los operativos. Reiteró que será tránsito del Estado y la policía estatal la que actúe y no permite la circulación de los mototaxis en esa comunidad, ya que a partir de este miércoles se anunció que empezarán a funcionar 20 unidades, todas con el permiso de la comunidad. Sin embargo, a pesar de esas declaraciones del subsecretario de la Cevitra, durante el homenaje que se realizó en honor a Emiliano Zapata, desfilaron dos de los mototaxis que van a funcionar. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.